Hay que comprar un nuevo, y casi si en la tecnología es así, si ustedes se dan cuenta que la tecnología es, si le pide un mouse para repararlo, no tiene reparación, un mouse no tiene reparación, es más fácil. Un monitor hasta abril, ya están tratando de cambiar los monitores de los computadores, pero ya no es, sale más caro que comprar un monitor, un nuevo, más funcional, entonces se quedan esas caras, y eso es lo que queremos hacer acá, pero si nosotros solo lo podemos, tenemos que hacer con la ayuda de todos, y esperamos que golpeen con nosotros, si hubiera ahí en sus casas, en sus talleres, en cualquier situación, donde está, dice en uno de los folletos, si es que hay pesadillas, o si se manda el tipo, aquí te la mule, y la traigo, mire, tengo una acción, la razón no le llama aquí, a Jorge, a mí, a mí, a mí, o a la mule, o sea, donde sea, mire, tenemos una caja de chatar, que es una caja de casal, que es una caja de casal, que es una caja de casal, que está haciendo estorbo, en lugar de que está haciendo utilidad, aunque por el momento nadie cuente, posiblemente después, no sabemos, pero mientras tanto se está haciendo esa campaña, para eliminar todos esos tópicos que tenemos en la caja, esperamos pues con los señores, que nos ayuden en eso, y empieza, ya tiene ahí la planificación, ustedes cuando empiece a hacer.